Estamos en directo, son las 12 de la noche, una hora menos en Canarias. Estamos con José María Garzón, es el abogado de Teresa Romero, la auxiliar, que afortunadamente parece, José María, que ya está fuera de peligro. Es la auxiliar que ha estado ingresada y que sigue ingresada en el Carlos III a consecuencia del virus del ébola y la primera pregunta es obligada. ¿Cómo está ahora mismo, Teresa? Va recuperándose poco a poco. Efectivamente los médicos nos han dicho que ya parece ser que está fuera de peligro, pero que todavía quieren asegurarse de que esté completamente recuperada para poder ir pasando la planta. ¿Y cómo está de estado de ánimo y ya cómo se encuentra? Pues como podéis imaginar, la situación es un poco compleja, complicada. Lleva mucho tiempo aislada, lleva una medicación muy fuerte y poco a poco recuperándose. Se enteró hace muy poco de que además habían sacrificado al perro y eso es lo que quizás más daño le ha hecho en ese sentido. Entonces poco a poco va recuperando. Creo que se ha enterado del sacrificio de Excalibur de su perro por internet, porque consulta ya internet en la habitación, ¿no? Ha tenido opción de mirar algunas noticias, ¿no? Bueno, tiene sobre todo la fuente de alimentación de todo lo que pasa con el exterior, es Javier Limón, su marido, que es el que le está informando un poco más de todo lo que está pasando fuera, de cómo toda la gente está expectante porque ya se recupere y ver un poco esa ventana abierta al exterior. ¿Ha tenido opción de estar ya con su marido, con Javier? Hablan por teléfono, hablan mucho por teléfono, no. A ella no se la puede visitar, está en aislamiento absoluto. Y esa es la situación que más incomoda. Podréis imaginaros que es una cuestión de lógica, es la que más incomoda esa situación. Hemos escuchado, me gustaría que lo confirmaras, que ella está realmente impaciente por salir, que incluso no acaba de entender que vaya a tener que permanecer en un aislamiento tan largo. Bueno, la situación es desesperante, o sea, pero por lógica, el estar en esa situación, en cinco metros cuadrados, no hace falta cualquiera, se puede imaginar cuál es la situación por la que puede pasar un ser humano así, sin visitas, sin contacto con el exterior, sin televisión, sin radio, es complejo. Y con la única compañía de un teléfono interior, que no exterior, que con el que puede hablar, pues, escasamente con su marido, esa es la cuestión. José María, ¿y ahí has hecho una idea, un concepto de todo lo que ha ocurrido durante su convalescencia? Mira, nosotros llevamos demasiado poco tiempo, y yo creo que tampoco es la situación como para andar preguntando, andar viendo y andar indagando en cuál es su situación. Con nosotros se pone en contacto esa ventana que tienen al exterior, aunque son los dos los que hablan conmigo en este caso, en realidad es el marido el que un poco está tomando las veces o supliendo la carencia, pero yo creo que no es el momento ni de plantear, ni de hablar, lo que hay que esperar es que ya se recupere, que coja tanto tono de salud como tono de salud psíquica, porque evidentemente el ébola, la enfermedad, ha pasado como un elefante en una cacharrería por su vida, y efectivamente está absolutamente desorientada. Es más, el marido el que tiene más conciencia de lo que pasa, de cómo está, porque el marido, por fortuna, simplemente ha estado aislado por prevención. En observación. Y parece que efectivamente no ha desarrollado ningún síntoma de la enfermedad, y parece que está limpio. En breve le darán el alta, creo que el lunes le darán el alta. Por lo que le comunican, efectivamente, a lo mejor el lunes podemos estar, o puede estar acompañando y dando las gracias a todos, porque eso sí que es una cuestión que sí que me ha dicho a mí, que transmitiéramos ese sentir, ese calor que él ha sentido allí, ha recibido numerosísimas cartas, ha recibido numerosísimos mensajes de ánimo y de esa lucha, y también volvemos al particular del perro, de Hollywood, que esos apoyos que ha tenido fuera, que él, su gran obsesión es salir, la gran obsesión también de Teresa es salir de allí, y poder, bueno, pues agradecer a todo el mundo cuál es esa sensación que ha tenido, que es lo que... Ese calor humano que muchas veces cuando no lo tenemos es cuando nos damos cuenta de lo que nos falta. Es cierto que Teresa y Javier han recibido mucho calor humano, y luego calor de otro tipo. Es el caso de las declaraciones del actual consejero de Sanidad madrileño, el señor Rodríguez. Vamos a escucharle. Tendrían que tener fiebre de 38 grados con 6. Esta paciente nunca superó esa cifra. También es verdad que a raíz de los resultados nos pudo haber estado mintiendo, pero eso lo pongo yo de mi cosecha. Fue al médico de familia, no debería de estar mal, ya consultaría por otra cosa, y después se fue a la peluquería, porque lo ha contado ella, entonces se fue a la peluquería, las personas que la atendieron, pues también son contactos que ha tenido. Hombre, para explicarle a uno cómo se tiene que quitar y poner un traje, no hace falta hacer un máster, pero indudablemente unos pueden tener más capacidad de aprendizaje que otros. Esto supongo que la habrá molestado especialmente. Sí, en concreto es verdad que es una de las cosas que cuando nosotros se pone con nosotros Javier en contacto, es una de las cuestiones que más daño le han hecho. Moralmente es verdad que el hecho de que ella haya sido de alguna manera culpada de la propia enfermedad, es una cuestión que le ha dolido mucho a ella y le ha dolido muchísimo a Javier, su marido. Es una de las cuestiones que no alcanzan a comprender, que no saben además cómo se pueden haber dicho cosas de las que ellos no tienen esa constancia, y cómo se le puede achacar a ella, que se presentó voluntaria, que eso sí es cierto, para ayudar a esta gente, que encima se le achaque o se le critique esa cuestión. Evidentemente es una enfermedad muy peligrosa, hay que cumplir los protocolos y hay que tener y revisar que los protocolos se cumplen efectivamente. Bueno, va a haber opción para que alguno de vosotros, si quiere, pregunte alguna cuestión al letrado que hoy está con nosotros, pero yo te quería preguntar, el consejero de Sanidad Magdaleno ha pedido disculpas, no sé si eso le ha bastado a Javier y a Teresa. Te puedo garantizar que no, pero no es de mi propia cosecha, yo creo que él lo ha hecho público, que no le bastan esas disculpas. Él y ella están muy dolidos con esa sensación, el planteamiento que ellos hacen es que no se merecen ni se hubieran merecido nunca ese trato y que evidentemente estudiarán cualquier posibilidad en ese sentido de iniciar acciones o de valorar ese acercamiento. Obviamente esas disculpas públicas están bien, pero primero no le han llegado personalmente a ellos y segundo, la suficiencia o no de lo que ha dicho habrá que valorarla en su momento, pero yo creo que es una de las cuestiones que más me hayan hecho en ellos. Edamos con Carmon, adelante. Bueno, una pregunta que no creo que sea superficial, saber si además del dolor que haya podido sentir por las declaraciones públicas y la falta de sensibilidad y de pericia por parte del Consejo de Ministros y del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ha recibido ella la información sobre la solidaridad de casi todos o de todos los trabajadores públicos, de todos los empleados públicos, o de los empleados públicos sanitarios, de la marea blanca, ¿la ha recibido esa información positiva? El problema de Teresa, que era lo que estaba comentando, es que su vehículo o su cadena es su marido. Su marido sí ha recibido esa cuestión. Están viviendo además allí. Es verdad que la sanidad pública está viviendo un momento complicado, convulso, y que la propia sanidad, los propios trabajadores de la sanidad son los que más cariño y más calor le están aportando. El otro día nos comentaban el hecho de que particularmente desde ellos están haciendo un esfuerzo ímprobo incluso, facilitándole todo lo que está en su mano para hacer más llevadera esa cuestión. Obviamente, ahora el calor que siente Teresa solo está mediatizado por la poca gente que son miembros de la sanidad pública, que están allí, que aún a riesgo y aún sabiendo que esa cuestión es muy peligrosa, siguen prestando ese servicio. Eduardo, una pregunta, varias preguntas. ¿Va a haber querella contra el Consejero de Sanidad, contra el presidente de la comunidad, contra la ministra de Sanidad, contra el presidente del Gobierno? En primer lugar, ¿van a pedir algún tipo de indemnización? Bien, contestando la primera cuestión a esa, tendremos que estudiar exactamente cuál es el alcance tanto de una cosa como de otra. Llevamos muy poco tiempo en el despacho con este tema encima de la mesa, pero sí estamos valorando ya algún tipo de acción. No sé exactamente porque la primera premisa es hablar con ellos y ver cuál es realmente el sentido. Y hasta que Teresa tampoco se recupere, el inicio de cualquier acción va a ser conjunta tanto del marido como con ella. Necesitamos un poquito de tiempo al particular. ¿Y otra pregunta? ¿Les ha llamado la ministra de Sanidad, el presidente del Gobierno, el presidente de la comunidad, el consejero de Sanidad? El traslado de lo que a mí me han dicho ellos, es que no, es negativo en ese sentido. No tengo más conocimiento de eso. Supongo que si es así me lo hubieran dicho. José María Garzón, si te parece, a medida que se vayan aclarando y despejando estas incógnitas de futuro, con respecto a cuáles van a ser los movimientos que como abogado de interés y de Javier vas a llevar a cabo, seguimos en contacto porque este es un caso que nos interesa seguir muy de cerca. Tenemos muchos temas todavía por delante para tratar. Uno de ellos es precisamente la entrevista que nuestro compañero Jordi Évole le hizo en Ecuador a Pablo Iglesias. Gracias.